A veces aleluya, a veces gloria a Dios, con dulce melodía, hasta saciar mi sed. Alcemos nuestras manos, mirando hacia nuestro Dios, sintamos todos su amor, uniendo nuestras voces, sintamos su presencia. Aleluya, que la alabanza llene todo, hablemos del amor de Cristo. A veces aleluya, a veces gloria a Dios, con dulce melodía. Hasta saciar mi sed. ¡Gosémonos hermanos! ¡Gosémonos hermanos! Cantemos hoy con libertad. Honremos todos al Señor, sintiendo así su amor. Dejemos que su Espíritu nos llene con su bendición. ¡Gosémonos hermanos! Te amamos Santa Trinidad. Te damos hoy gloria a Dios. ¡Gosémonos hermanos! ¡Gosémonos hermanos! ¡Gosémonos hermanos! Aleluya Puede cantar conmigo Aleluya Hay gozo en el cielo Aleluya Puede cantar más fuerte Aleluya Puede cantarle al Padre Aleluya Puede cantarle al Padre Aleluya 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 Aleluya